¡Estúpida tecnología cero! ¡No he hecho más que empezar! ¡No he hecho más que empezar! Las gracias te doy. Lo has protegido bien. Me toca a mí. Cero, ¿dónde cojones estabas? Salí de casa. Debía ocultarme. Silencio total. Lo sabía, cero. No dudé de ti ni un segundo. Y qué bien hice. En cuanto a ti, busca cámaras, te lo debo todo. Has repelido un asalto corporativo sin cuartel, has salvado mi empresa y te has cepillado al fulano que me quería robar el negocio. Pero antes de darte este fragmento de la llave, quiero preguntarte una última cosa. ¿Debo dejarme este bigote o qué? No he visto nada peor en toda mi vida y todos los que lo han visto opinan igual que yo. Hostia. Vale. Eso... me costará procesarlo. Gracias, busca cámaras. No lo olvidaré. Aquí tienes. Un fragmento de la llave de la cámara, como te había prometido. Pandora Ayoro. Se puede asesinar. Muy bien. Ese es el tercer y último fragmento de la llave de la cámara. Tráemelo a Sancho Arí para que pueda completar la llave. Asesinato. Me encanta mi trabajo. Es como un arte. ¿Te apetece hacerme un favor? Oye, ¿podrías encontrar una cosa para mí? Ah, esto es una pocilga. Desde el ataque he estado viendo rats por todo Atlas. Mi conserje Terry debería estar ocupándose de esto, pero nadie lo ha visto. Encuentra a Terry y dile que vuelva al trabajo. Mira primero en su puesto. Oh, Katagawa. Me copió el puto traje. Y sí. No, ni hablar. Vaya imbécil. Era Katagawa, ¿no? Debía morir. Te he perdido. Te he perdido. Te he perdido. ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Quísele los contratos! ¡Caso error! ¡Oh, colega! Terry vive como un auténtico animal Echa un vistazo A lo mejor se dejó por ahí una agenda o algo así Aunque no parece de los que usan agenda Por aquí tiene que haber alguna pista ¿Has probado a mirar detrás de algo? Yo siempre escondo las pistas sobre mi ubicación detrás de cosas Manías que tengo ¿Una puerta secreta? Terry es un conserje ¿Qué secretos podría esconder? Ah, no, 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 no respondas Todas las respuestas posibles son repugnantes Ah, es uno de los antiguos laboratorios de investigación Sí, lo cerré tras los... accidentes Lo he dicho así en plan siniestro Pero en realidad fueron muchos cortes con papel El sistema sanitario de Promicia es una pesadilla Era más barato cerrar el laboratorio Ahora me preocupan los cortes con papel Sigue mirando por ahí mientras yo busco un protector de pulgares o algo ¿Se puede salir ya? ¿Te oigo ahí? ¿Terry? ¿Terry eres tú? ¿Hola? ¿Terry? ¿Puedo salir? ¿Tú no eres Terry? ¿Dónde está? ¿Qué le has hecho? Se suponía que me avisaría cuando pudiese salir ¿El tal Terry te ha secuestrado? ¿Qué? No, no, no Me encerró para protegerme de los otros Iba a sacarme cuando pasase el peligro Pero ya ha pasado un tiempo Espero que esté bien Oye, ¿podrías sacarme de aquí? Los controles de la puerta están al otro lado de ese cristal Sí, justo ahí Ese es el control de la puerta Estoy dispuesta a pelear Mejora o muere No, no, no ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Esos rachis están rabiosos! ¡Tienes que matarlos antes de que salga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy la mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Terry! ¡Lo han pillado! ¡Oh, no! ¡Nuestra única opción de salvar a Terry es meter su cerebro en un cuerpo de rach! ¡Lo sacaré rollendo! ¡No, no, no, no! ¡No hace falta que... ¡Oh! ¡Lo estás haciendo! ¡Pilla su cerebro para que podamos devolverlo a la vida! ¡Genial! ¡El tanque de transferencia cerebral está bajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero la jaula de Gary está en medio! ¡Hola, Gary! ¡Eh! ¡Voy a arrancarte la cara! ¡Me haré un kimono con la piel de tu madre! ¡Te daré de comer a tus propios hijos! ¡Ngyeee! Típico de Gary. Es un criminal de guerra de Maliguan. Sinceramente, creo que ya comía gente antes de ser un rach. ¡Activa ese interruptor para soltar su jaula y que podamos llegar al tanque! ¡Soy libre! ¡Me tragaré tu alma! ¡Freiré tus dedos! ¡Dejaré de comer tu propia lengua! ¡Ups! ¡Quería escapado! Mejor voy a quedarme aquí y tú... ¡Mátalo y haz la transferencia cerebral! ¡Yo solo quería! ¡Eh! ¡Quería muerto! ¡Genial! Ahora hay que meter el cerebro de Gary en el tanque. ¡No hay tiempo que perder! ¡Débil! ¡Siento el poder! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! No sé cómo se acaterría el cerebro de los rats, pero el otro día lo vi limpiando una cuchara de helado. Vale, yo me voy a limitar a aporrear el teclado y a esperar que la transferencia cerebral se haga automáticamente. ¡Terry, soy Glenn! ¿Me entiendes? Le está costando un poco adaptarse. Prueba a hablarle. Recuérdale que es humano. Escucha, eres mejor que esto. No eres un simple rat. Eres Terry y estás vivo. ¿Vivo? Estoy... ¿Clynn? ¡Estoy vivo! ¡Y soy un rat! ¡Me has traído de vuelta! ¡Estoy vivo! ¡Terry! ¡Toma ya, colega! ¡Hemos sobrevivido! Oye, gracias por rescatarnos. Tengo un regalo para ti. Vale, por fin he encontrado la cosita de plástico que se pone en el pulgar. No te vas a creer dónde. Vaya, un ratz que habla. Me he perdido algo. Aunque, mira, casi que prefiero no saberlo. Negación plausible. Mejor voy a... hacer cosas de jefazo y mirar hacia otro lado. Encontramos un prototipo de arma de Atlas muy molón cuando nos trasladamos al laboratorio. Pero para usarlo hacen falta a manos y tal. Así que disfrútalo. Vale, día 32 de pruebas de transferencias neuronales. He cometido muchos errores, pero así es como se aprende, ¿no? La contención de los ejemplares no válidos ha sido un... jaleo. Pero lo bueno de los laboratorios abandonados es que hay jaulas para regalar. Mientras no haya apagones, de ahí no se moverán. Pero estamos en una sede corporativa. ¿Qué apagones vamos a tener? ¡Glen, has podido! ¡Me has traído de vuelta! ¡Sí, tío! ¡No iba a dejarte morir en el suelo! ¡Ah, sí! Me comí un poco de tu cuerpo, tío. Lo siento. ¡No, tranquilo! Lo entiendo. De hecho, ahora mismo me apetece un poco de cuerpo humano. ¡Colegas rats para siempre! ¡Colegas rats para siempre! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡News. ¡No! ¡Esto! ¡No! ¡En! ¡Eh! ¿Una mala noche? ¡Sí! ¡Sé que está muerto! ¡No me lo estropees! Este tío se había preparado para la acción. Llevaba un buen cortafuegos. Un tipo listo. Nunca se sabe con qué porquería de Red 1 ha entrado en contacto. Conozco a uno que salió con una escopeta de Dior y acabó con la rueda desprendida de su eje. Los de Atlas me mintieron. Esos sinvergüenzas me dijeron que iban a usar la tecnología de la cámara para convertir Promicia en un paraíso. En realidad cuadruplicaron los miembros del ejército permanente y se marcaron otro tanto. La lanza carmesí. Esos capullos dejaban secos a los habitantes y los hacían trabajar a destajo. Poco después me dije, a tomar por culo Atlas. Yo me largo de aquí.